Oye mi amor, no te enojes, pero te pelea tu pirrín Pero como crees, quien te dijo, o no te di la orden Oye mi mamá me peleé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque hay, ya no se usa peludo